El regidor Waldo Baltasar Navarro podría ser suspendido de su cargo hasta por 30 días, según señaló el regidor Moisés Pari, integrante de la Comisión de Ética y Asuntos Legales del Consejo Municipal de Huancayo, indicando el reglamento interno del Consejo RIC en su artículo número 24, inciso 10, donde señala que es considerado como falta grave concurrir a la municipalidad en estado de veniaguez o bajo los efectos de drogas o estupefacientes. El reglamento interno establece que, de probarse que ha incurrido en una falta grave, estaría sujeto a una suspensión no mayor de 30. Las investigaciones determinarían si la base de videovigilancia es considerada como parte de la municipalidad. Por ello, se esperará la próxima sesión del Consejo para elevar la denuncia con respecto al actual regidor Waldo Baltasar, al ingresar en presunto estado de ebriat a la base de serenazgo para fiscalizar. Señor regidor, ¿usted ha ido a fiscalizar ebrio, señor regidor? No, ha ido al estado. Ahí ha estado bien. ¿En qué momento? ¿Por qué se lo detienen? Esto es abuso de autoridad porque el señor Bulek no estaba en su lugar. ¿Quién no estaba? El jefe de serenazgo no estaba en su lugar. ¿Dónde no estaba? ¿Quién ha hecho esa denuncia, regidor? Los policías son... Salga, salga, lo primero. Salga. Cabe señalar que en solo cuatro meses los regidores de la comuna Huanca están siendo involucrados en casos disciplinarios, teniendo que ingresar a la Comisión de Ética y Asuntos Legales del Consejo Municipal de Huancayo. Esta es la versión del regidor Waldo. Necesitamos el día de hoy medio acercado a solicitar información respecto a un informe que debe de pronunciarse también dentro de la gerencia de seguridad ciudadana. Y yo creo que esto se debe complementar con la denuncia dentro de la policía, el resultado del dosaje tílico que se le ha practicado para corroborar y hablar con objetividad que el regidor estaría en estado de debilidad. Todo esto debe de ser evaluado por la Comisión de Ética y Asuntos Legales, que dicho sea de paso tiene mucho trabajo ya durante estos cuatro meses, de regidores involucrados en actos, presuntos actos no correctos, y que estaríamos a la espera de las conclusiones que dictamine esta comisión, que espero sea en el tiempo más breve, para que nosotros, el Pleno del Consejo, podamos... Mientras tanto, el peritaje toxicológico al que fue sometido el regidor emitió 1.28 mililitros de alcohol en la sangre, es decir, ebriedad superficial, siendo liberado en horas de la mañana del día de hoy, luego de encontrarse detenido por más de 12 horas por resistencia y desobediencia a la autoridad. Había un regidor de la municipalidad donde había ingresado a fiscalizar y a controlar a los señores de Serenazgo, que estaban cumpliendo su función, sin embargo, esto lo hacía de manera con visible síntoma de ebriedad, cosa que llamó la atención por tal motivo, como hizo el escándalo, gritando, llamaron a la policía, la policía se fue inmediatamente, lo combinó, porque lo que estaba haciendo no era una situación correcta, normal, por tal motivo ha sido conducido. Por su lado, los regidores de la comuna Huanca esperan una sanción ejemplar para el regidor Waldo Baltasar, señalando que son actos bochornosos. Bueno, lo tomamos como un hecho realmente vergonzoso, la conducta del regidor, quien, afanándose realizar un acto de fiscalización, acude a las instalaciones de la municipalidad en estado etílico, ebrio, faltando a las autoridades y sobre todo al personal de Serenazgo. Nuestra labor de fiscalización es irrestricta, nosotros no tenemos ninguna restricción para el cumplimiento de ello, sin embargo, esto debe ser realizado dentro del horario también adecuado, pertinente, de atención al público, y dos, viniendo en un estado ecuánime. Sobre lo que él ha manifestado respecto a que debería verificar que no se encontraba en el centro de monitoreo del jefe de Serenazgo, pues lo que se ha indagado el día de hoy es que él no trabajaba, ha trabajado hasta mediodía y luego corresponde por ser feriado y él ser trabajador administrativo, goza también de ese beneficio. Entonces no tiene mucho asidero el querer fiscalizar solo la presencia de un trabajador. Nadie se tomó en contra de la labor que tiene que realizar de fiscalización, pero no de la forma y la manera que él lo hizo el día de ayer. La gestión va trabajando, va viendo de una u otra manera, tratar de solucionar los problemas de nuestra población para que se vea de esta manera lamentable, porque no podemos dar como autoridades, no podemos dar esa imagen a la población.